Música Bien, os voy a poner en situación Referente al protocolo pre-intra y post-entreno Hicimos dos vídeos Uno, nivel básico, otro nivel medio Nos quedaba el nivel avanzado o para personas con un alto rendimiento físico Os voy a decir lo que yo recomiendo a mis alumnos cuando están a ese nivel A ese nivel alto de entrenamiento Bien En este caso nos vamos a saltar el protocolo pre-intra Y lo que vamos a hacer es hacer un cóctel directamente Ok, nos saltamos el protocolo pre-intra que indicamos en los vídeos anteriores Y en este caso es directamente un cóctel Un cóctel que consta de nueve suplementos Bien Ese cóctel lo vamos a tomar 15 minutos antes de entrenar Vamos a tomar algo menos de la mitad del cóctel 15 minutos antes de entrenar ¿Por qué? Para que empiece a hacer el efecto Para que cuando empecemos a entrenar ese cóctel ya esté funcionando en nuestro organismo Ok El resto del cóctel lo tomamos durante el entrenamiento Importante Terminamos de tomar el cóctel 30 minutos antes de finalizar el entrenamiento Importante No inmediatamente de inmediatamente de terminar el entrenamiento terminamos el cóctel y luego nos tomamos el batido post-entreno No ¿Vale? Lo terminamos 30 minutos antes de terminar nuestro entrenamiento Bien Para que el cóctel siga haciendo efecto ese resto de tiempo que nos queda para terminar el entrenamiento Ok Bien Os aconsejo que la gran mayoría de los suplementos que os indico que son nueve Que sean sabor neutro Y que uno de ellos Elegáis el sabor Que tenga sabor Para que sea más cómodo de tomar Y que sea más fácil Y más Bueno pues que os guste a la hora de tomarlo Que no tengan Si no tiene sabor Lógicamente os va a costar mucho tomarlo Entonces que Pues elegir uno de los suplementos Que tenga sabor ¿Vale? Y así le da sabor al cóctel Ok Os voy a leer El cóctel de nueve suplementos ¿Vale? Porque son nueve Para que no se me escape ninguno De todas formas El cóctel lo voy a dejar indicado en la descripción Así que no pasa nada Porque Algunos se despiste Y se le escape algún suplemento ¿Vale? El cóctel está en la descripción puesto ¿Vale? Pero aún así Os lo voy a leer Fijaros Recomiendo 10 gramos de aminoácidos esenciales 5 gramos de glutamina 3 gramos de leucina 2 gramos de taurina 2 gramos de citurina malato 2 gramos de betalina 1 gramos de acetil L-carnitina 1 gramos de electrolitos Y 30 gramos de ciclo de estrina ¿Vale? Esto es lo que yo recomiendo Como un cóctel completísimo ¿Vale? Para ese tipo de personas Pero eso no quiere decir Que tengáis que hacer Otras personas Ese cóctel ¿No? Es decir Hay gente que a lo mejor No tiene la economía Para 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 comprar Tanta suplementación Entonces lo que tiene que hacer Es un Un orden de prioridades Ir recortando Suplementos Para hacer un cóctel más pequeño ¿Vale? O sea Lo podéis también adaptar A la economía de cada uno Pero yo Recomiendo Como cóctel completo ¿Vale? Para estar bien cubierto Para ese tipo de objetivos De un alto rendimiento físico Entrenamientos extremos Y cuando buscamos objetivos Mucho más 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 importantes ¿Vale? Este cóctel Y recomiendo Recomiendo Mezclar este cóctel Con agua Dependiendo la cantidad Si alguno me pregunta La cantidad Todo La cantidad Va a depender también Del agua que bebéis Durante el día Es decir Si bebéis mucho agua Durante el día No recomiendo Que en el cóctel Hagáis un cóctel Con una mezcla de agua Muy abundante ¿Vale? Lo suficiente Para ir tomando el cóctel Poquito a poquito Porque Si está bien tomar agua ¿Vale? Yo aconsejo entre 3 Como mucho 5 litros al día Porque si nos pasamos También de beber agua También tenemos nuestros problemas Que saturan mucho al riñón Y le cuesta Le haces más trabajar Y le cuesta luego asimilar Los nutrientes ¿Vale? Entonces El tema de la cantidad de agua Dependerá un poco De lo que bebéis Durante el día Es decir Si durante el día No habéis bebido Mucho agua Podéis aprovechar ese momento De cóctel Y cargaros de agua Pero si durante el día Ya habéis bebido mucho agua ¿Vale? Reducir la ingesta de agua Durante el entrenamiento Con el cóctel Simplemente para Que os sirva Como bueno Pues la posibilidad Para poder llegar a tomar Los suplementos ¿No? Con la combinación de agua Para ir tomándolo Poquito a poquito ¿Vale? Y que os dure En ese protocolo Que os he dicho De 15 minutos antes Y durante el entrenamiento Terminarlo antes De 30 minutos antes De terminar de entrenar ¿No? Eso es importante Que lo tengáis en cuenta ¿No? Por si alguno me preguntáis Y demás ¿Vale? Importante ese detalle Poquito más amigos Nos vemos otro día ¿No? Porque no tenemos motivo Para parar Porque tenemos que seguir Que haciendo amigos Un fuerte abrazo Chao